Conoce a los líderes, apasionados, emprendedores, quienes cumplen sus retos y hacen sus ideas realidad. Nuestros graduados sobresalientes. Talento Poli que hace la diferencia. Hola, soy Juliet Valdés, graduada del Poli de la promoción 2012 del programa Administración de Empresas. Hola, soy Camilo Piragua, graduado del Politécnico Gran Colombiano en el año 2011. De Administración de Empresas con énfasis en finanzas. Nos conocimos con mi esposo en la universidad y teníamos pasión por la moda los dos. Así que decidimos abrir nuestra empresa en el 2010, en donde empezamos como wholesaler mayoristas, vendiendo solamente jeans para hombre. Quisimos traer moda para todos los sectores de la sociedad. Dreamer Jeans actualmente cuenta con 14 tiendas a nivel nacional. También tenemos presencia en Ecuador, con un distribuidor en la ciudad de Ambato. Y hace unos dos meses aproximadamente, ingresamos al mercado norteamericano en Miami, donde esperamos tener muy, muy buenos resultados durante el próximo año y empezar a establecer a Dreamer como una marca internacional. El Poli fue parte importante en nuestro desarrollo, tanto en el de Juliet y en el mío. Desarrollo personal y desarrollo profesional porque adquirimos herramientas básicas y necesarias para poder impulsar nuestra empresa, para establecer esos procesos, para establecer toda la dinámica de un negocio, desde el costeo, de los presupuestos, desde las ventas, desde cómo manejar quizás muy brevemente personal y todo lo concerniente a lo que lleva una empresa. Pienso que este programa aporta demasiado para la vida profesional y así tú te hagas más especializaciones, posgrados, otros cursos de actualización, definitivamente el pregrado para mí fue clave en todo lo que hoy puedo aplicar para mi empresa. Yo pienso que un emprendedor no debe coger algo y copiarlo, sí debe quizás tomar ideas de varios negocios que estén en un momento y formar su propio modelo de negocio o su propia idea de negocio. De allí empezar a hacer un plan estratégico muy, muy claro de a dónde se quiere llegar, cómo se quiere llegar y cuantificarlo para poder llegar a tener una idea clara de qué es lo que se necesita y a dónde se quiere llegar. Lo más importante es que ese plan se vaya ejecutando y se vaya llevando a cabo de la mejor forma y teniendo en cuenta que todas las cosas cada día van a ser de un aprendizaje. Vamos a tener errores, nos vamos a equivocar, pero eso hace parte del generar el desarrollo de nuestra idea o del cumplimiento de nuestros sueños como emprendedor. El próximo año esperamos cerrar con siete tiendas franquiciadas más a nivel nacional. Necesitamos crecer un poco más a nivel país, seguir fortaleciendo a nuestros distribuidores y a nuestros aliados que tenemos a nivel internacional en Ecuador y Estados Unidos y así poder tener más reconocimiento como marca y continuar con este proyecto Dream Agents. Evolucionando nuestro modelo de negocio y llevando a incursionar en otro tipo de climas porque nuestra moda es para más clima frío, climas más elevados de los 1.500 metros sobre el nivel del mar y estamos evolucionando un producto para poder ingresar a ciudades donde actualmente no tenemos presencia. Por último, les quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba Dreamer Jeans en Instagram y en Facebook o a través de nuestra página web www.dreamerjeans.co o también a través del marketplace como Dafiti, Loro y Lino. Si también estás interesado en invertir en este proyecto, lo puedes hacer a través de nuestra página web en Contáctenos para franquicias y allí podemos responder todas sus dudas. También quiero invitarlos a que continúen invirtiendo en su conocimiento y si eres parte de esta universidad, realmente es demasiado buena, puede brindarte muchas cosas para tu vida y para el futuro.